Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, es actualidad. La noticia de hoy es que, la polémica continúa. Tras las críticas recibidas por su actuación en el festival de Eurovisión y un penúltimo puesto como resultado, los componentes del sueño de Morfeo aterrizaron este lunes en el aeropuerto de Barajas, Madrid, para poner punto y final a la malograda experiencia en Nuevo. Con una actitud poco receptiva, oculta tras unas gafas de sol y visiblemente sería, Raquel del Rosario no quiso atender a los medios de comunicación que esperaban la llegada del conjunto asturiano. Sí lo hizo, según publica el portal Chance, el guitarrista Juan Luis Suárez, quien aseguró haber vivido una experiencia preciosa y se lamentaba del resultado por España y por toda la gente que nos ha ayudado tanto. Por su parte, la vocalista canaria ha mostrado su indignación a través de Twitter con un mensaje en el que asegura haber sido amable con los medios. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal, es actualidad, con más noticias.